Pues ahora sí que cuéntame un poquito, porque la novela va avanzando y te están gustando los guisos, ¿no te están gustando los guisos? Pues, va muy bien la novela, la verdad está muy entretenida, la verdad a mí me gusta mucho. Oye, platícame cómo ha sido grabar con la señora Cela Robinson, bueno, tu abuelita en la novela. Eh, muy, muy padre, la verdad me da consejos, me enseña, pues sabemos que ella tiene una larga trayectoria, entonces, pues nos da consejos, la verdad a todos, a Gala, a Bosco, a mí. ¿Qué te dice, por ejemplo, cuando están en las grabaciones o cuando están en espera de grabar sus escenas? Bueno, por ejemplo, en la, en los enlaces, este, pues había sol y yo tenía que voltear la cámara arriba, ¿no? Entonces me dio un consejo de cómo, pues no hacer caras al sol, y pues así, más o menos consejos así. Oye, ¿y tu personaje ayudará o no ayudará a su hermana en este problema que tiene de alimentación, ya ves que tiene problemas? Sí, pues le ayuda a consentirla, a apoyarla, a papacharla. Oye, y también, pues tu papá en la novela, pues se está enamorando, no se está enamorando, ¿tú lo vas a aceptar o no? Sí. Para tu personaje, pues. La verdad a mí, a mí me gusta que esté con Paz, porque Paz me ayuda a cocinar y eso, y eso es lo que a Eder le gusta. Y además tú le diste tips, ¿verdad?, para la langosta. Sí, le di tips porque, pues, Yaya quiso que preparara la langosta, pero era una prueba. Oye, ¿y cómo ha sido también trabajar con Claudia Martín, el personaje de Paz? Muy padre, la verdad nos llevamos muy bien también, bueno, con todos. Es bien linda, ¿verdad? Sí. Tiene una ternura, una calma, o te explica, o cómo ensayan sus escenas. Sí, es muy linda, igual. Oye, ¿y con los demás compañeros, con los demás niños, igual que tú, se arman fiesta o no arman fiesta cuando no están haciendo, pues no están grabando? Sí. Sí, nos llevamos muy bien, como siempre. ¿Mondé? ¿Qué travesuras hacen? Travesuras, jugamos y a veces hacemos un poquito de ruido, pero sí, nos llevamos muy bien todos. Oye, ¿y todavía les falta un poquito de grabaciones? ¿O ya casi están al rumbo de grabar las últimas? ¿O les falta un ratito? Pues todavía nos falta un poquitito. ¿Sí? Sí, todavía nos falta. Oye, ¿y siguen las locaciones? ¿Tu personaje no va a salir a algún lugar? ¿O ya salió a alguna playa o algo así, no? No, mi personaje no, pero hemos grabado los últimos días en locaciones, hemos grabado en locaciones. Y además, en el Backlot, que está bien bonito, ¿verdad? Es una ciudad hecha especialmente para la novena. Sí, es muy bonito porque es, Backlot es como ver el detrás de cámaras, del amor no tiene receta. Oye, y además siempre acompañado de tu mami, ¿qué significa tu mami para ti? Eh, apoyo, apoyo más que nada por, pues por vivir aquí, porque yo soy de Monterrey. Oye, ¿y no se te antoja las, cómo se llama, el chicharrón de allá de, cómo se llama, el que preparan allá? Sí, a veces sí se me antoja. ¿De Monterrey? ¿De Monterrey no? De Monterrey y la carne. ¿Es carne y todo? Sí. Oye, ¿y tu mamá te ayuda a los ensayos, con tus escenas? ¿A veces la hace de actriz o no? No. ¿No? No, pero ella me pasa el llamado y yo ya veo cuáles escenas y ya las busco. Oye, le hemos preguntado a varios compañeros así chiquitillos como tú, que cuál es el sueño que tú quisieras cumplirle a tu mami. ¿Tú sabes si tu mami tiene algún sueño que quisiera cumplir? Pues, el sueño, pues, el sueño de mi mamá es que yo comprarle una casa y a mi papá comprarle un carro que él tiene un favorito que es el GT500, el Mustang GT500, sí, eso. Yo creo que esos regalos son invaluables cuando tienes a una mamá que siempre está contigo, que te regala cariño, que te regala, te prepara tu comida, te levanta, te viste, ¿no? Sí. A tu carita. Bueno, por tus redes sociales, para que la gente te siga, mi niño. Sebastián Guevara, en Instagram, Sebastián Guevara M23, en Facebook. Ándale, dígale, Julián. Sebastián Guevara M, creo que también. Además, sigues rompiéndola con los TikToks y con todo lo que haces, ¿eh? Sí, en Instagram. Ya nos va a decir tu mamá cuál es el desempleo, cuál es. Sebastián Guevara en TikTok. Ah, bueno. Y en Instagram, igual. Sebastián Guevara M23, en Instagram. Vale, pues, ahí estamos, ¿eh? Al pendiente, mi niño. Muchas gracias. Vale, échamelo. Gracias, mi niño. Gracias. Gracias.